La Red Iberoamericana de Medio Ambiente llega este 19 de noviembre a su 25 aniversario y lo hacemos con la enorme satisfacción de haber contado durante todo este tiempo con la contribución de más de 9.000 personas naturales y 150 instituciones en 35 países de todo el mundo. Definitivamente, la contribución de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente a la formación ambiental en América Latina y el Caribe ha sido significativa gracias a ese apoyo que hemos tenido de todos y cada uno de quienes hemos sido protagonistas de este proyecto de integración regional desde que en 1999 en la Habana, Cuba, un grupo de estudiantes de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, junto a colegas de México, Colombia, Brasil y otros países de la región, nos comprometiéramos a crear una estructura que nos permitiría, sin lugar a dudas, consolidar la contribución de los jóvenes en función del desarrollo sostenible. A todos los que han sido parte de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y lo continúan siendo el día de hoy, muchas felicidades en este nuestro 25 aniversario.